Saludos amigos a este su canal prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestros futuros videos En el video de hoy te vamos a hablar sobre Fernando Tatis Jr Quien lo acaban de proclamar como el rey de los spikes en MLB Clavos, spikes, ganchos, zapatillas deportivas, clear, botines, tenis o como se llamen en tu país No queda duda de que el calzado utilizado para jugar béisbol se ha transformado en una de las partes más llamativas del juego Y entre todos los jugadores un dominicano se ha convertido en su principal figura De acuerdo con múltiples historiadores la utilización de calzado de béisbol conocido como clavos Definidos como zapatos especiales que utilizan ganchos para mejorar la tracción Y un set completo de cordones para brindar soporte Se introdujo en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX Los principales modelos especialmente diseñados para jugadores de béisbol Fueron inventados en 1882 en Filadelfia Más de 100 años han pasado desde el entonces Y los spikes se han transformado de una simple herramienta de trabajo para béisbolistas A un artefacto que llama la atención a lo largo de todas las grandes ligas Especialmente en el público joven que desde hace varias décadas Gracias al auge generado por las zapatillas deportivas Presta mucha atención a los estilos y diseños que surgen cada año El béisbol que normalmente ha sido un deporte que se adapta a las tendencias modernas Con mayor dificultad Ha abrazado la cultura de los clear En los últimos años Y en estos momentos su principal exponente Es el jardinero de los padres de San Diego Fernando Tatis Jr. El niño El dominicano se ha transformado en el rey de los spikes Fue visto en un momento como el rostro del béisbol Pero debido a múltiples situaciones en 2022 Perdió ese sitial Ha iniciado poco a poco a reconstruir su figura ante el público Y una de las herramientas que ha utilizado son Sus extravagantes clavos Tatis Jr. Ha utilizado spikes personalizados Celebrando la carrera de múltiples personas Desde Roberto Clemente Hasta Mr. Padres Tony Wynn Pasando también por figuras de la trascendencia histórica Como Kobe Bryant E incluso Stephen Curry Mientras que utilizó a uno en forma de tributo Para Pete Seidler El propietario de los padres Que falleció el año pasado Recientemente utilizó a uno como tributo a su propio padre Fernando Tatis Jr. Durante el día En el que se cumplieron 25 años De que este alcanzara la hazaña De convertirse En el único jugador En la historia De conectar Dos Grand Slam En la misma entrada Y contra el mismo lanzador Mientras jugaba Para Los Cardenales de San Luis Todo esto Mientras ha utilizado Principalmente Modelos personalizados De la marca de tenis Más reconocida del mundo Los Jordan Shoes De Michael Jordan Del mismo modo Fernando Tatis Jr. También Ha reconocido La cultura Contemporánea Y ha llegado A utilizar Cream Alusivo A series Tan icónicas Como Dragon Ball El dominicano Ha combinado La cultura Pot Con el uso De sus ganchos En baseball Lo que se ha robado La atención De fanáticos Y de la propia MLB Que Prácticamente Todas las semanas Comparten Publicaciones En las que Se pueden Ver los modelos Personalizados Que el dominicano Usará En juegos Particulares Como ocurrió Para la primera serie De temporada regular En dos Del 2024 La cual Inició En Corea del Sur Para los padres Muchos otros Peloteros También se han subido A la ola Y hemos visto Spikes Icónicos Como Los usados Por Brian Harper Personalizados Para parecerse A la mascota De Philadelphia Philly Philly Farnatic Así Como De manera Más reciente Michael Harris Segundo De Atlanta Braves Usó Unos En honor A la mascota De su equipo Blooper Sin embargo Hasta ahora Solo hay Un rey Indiscutible De los zapatos Para jugar Béisbol Y su nombre Es Fernando Datis Jr Quien ya Ha dicho Que para 2024 Tiene planeado Utilizar Al menos Unos 50 pares De Spikes Personalizados Para honrar A las personas Eventos Y cosas Que le gustan Al quisqueyano En lo que va de temporada El dominicano Fernando Datis Jr De una estatura De 1.91 metros Y 94 kilos Nacido el 1ro de enero De 1999 Ya tiene 25 años Patea Y apara A la derecha Tiene un averaje De 252 6 honrones 15 remolcadas Y un OPS De 798 Fernando Tatis Jr Es un perfil De poder Que pudiese alcanzar Los 500 cuadrangulares A pesar de haberse perdido Un año Por lesión Y suspensión Sus 112 Lo colocan lejos De momento Pero En 5 años Ha establecido Un promedio De 42 honrones Por año Ritmo Que lo colocaría Cerca de la marca Para dentro De unas 9 o 10 Campañas Llegar a los 500 honrones Ese es otro récord Y otra Hazaña Que en un futuro El niño El bebo El rey de los Spikes Podría estar Logrando También Ese es un Datico Que le colamos En este video Que creen Ustedes creen que Además de La moda Y todo lo que Está haciendo En el béisbol Pueda colarse En ese Exclusivo grupo De 500 cuadrangulares Déjanoslo Aquí en los Comentarios Debajo Y dale Like Cuando el Dominicano Fernández Tatis Junior Firmó Una intención De 14 años Y 340 millones De dólares Con los padres En 2021 Se marcó Un nuevo Estándar Para el Contrato Más largo De la historia De las Grandes Ligas Pero Hay un Dato Con este Contrato De Fernando Tatis El Rayfield De los Padres De San Diego Tiene un Acuerdo Con Bit Lead Advance BLA Sus siglas en inglés La empresa Del Ex Relevista Michael Schweimer Que Entregó 300 mil Dólares A Fernando Tatis Junior Cuando Este Era un Prospecto A cambio De un 10% De lo que Genere De por Vida Sus Ganancias Como Perotero Es un Negocio Un Tanto De doble Vía Porque No se Sabe Lo que Tu Vas A hacer En el Futuro Tu Coges Dinero Y No se Sabe Hasta Donde Tu Llegarás Y Los Contratos Que Tendrá Pero En el Caso De Fernando Tatis Esta Empresa Dio En El Clavo Porque El Bebo Se Ha Convertido En Todo Una Celebridad Con Contratos Muy Lucrativos Y También Se Mantendrá Por Muchos Años En El Negocio Así Que Fue Productivo Pero Mientras La Chava Viene El Hombre Sigue Revolucionando La Forma De Disfrutarse Y De Jugar A Este Hermoso Deporte Este Vídeo Llega A Su Final Si Te Gusto El Vídeo Suscríbete A Nuestro Canal Dale Me Gusta Y Compártelo Con Tus Amigos Hasta Una Próxima Edición De Este Tu Canal Prospectos